Hola a todos, Frikis Gaming Soy Estreano aquí Y vamos a seguir Proseguir con nuestro walkthrough Del GTA Y aquí está jugando Alex, o sea, el que lleva Al mando es Alex Hola Nico Hola, y luego aquí otro Que está espectador, que también está mirando Pobrecillo, le damos al derecho Nah, no soy pobrecillo Lucas, yo me paso bien Con vosotros, que no juegue bien Bueno, vale, vale Ahora mismo Tenemos que seguir la historia No sé dónde ir ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde tenemos que ir Alex? ¿Dónde tienes que ir? No sé Muy bien, la ignorancia La R La ignorancia conlleva A la desesperación Así que estamos desesperados A ver, venga Deja de hacer tonterías Y vamos a seguir con la historia ¡Soy el rey del mundo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Piii! Infraccion en la cartera No, no me acuerdo de tontería Tienes que seguir la R, creo R R ¿Ves la R en el minimapa? Tenemos que seguirla Es que vosotros dos no veis el mapa El minimapa Yo ya lo he visto Ya lo he dicho ¡A la derecha! A la derecha Venga, gira, 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 gira ¡Joder! ¿Cómo te puedes haber chocado contra esto, tío? ¡Por favor! ¡A la izquierda, a la izquierda! No, a la izquierda Bueno, da igual Sí, a la izquierda Tenías que ir No pasa nada Venga, tú sigue, tú sigue Tú sigue recto No, déjame mover la cámara A la derecha Déjame mover la cámara ¡Joder, gira, gira! Muy bien, muy bien Muy buena Muy buena Cuidado que es la poli Cuidado que es la poli ¡Ya está! ¡Joder, macho, tío! ¡Ya está! ¡Un rasguño de nada! ¡Llama a la poli! ¡Es increíble! ¡Joder, macho! Venga, venga ¡Corre! ¡Esto es peor que el Nippor Speedmon's One de la Playstation 3! Conduce Recto También es original Recto Pero no te choques Gira Muy bien Muy bien Ahora gira a la derecha Derecha, derecha Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Para escapar de la poli Tiene que... Da igual Tú, tú a la izquierda a la derecha Ahora a la derecha Ahora a la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Venga, tío Que te vas a cargar toda la ciudad Venga, a la derecha A la derecha Ahora, ahora Ahora aquí Justo aquí Justo, justo aquí Ves la R Ves la R Estás al lado de la R Ahora gira aquí Ahora recto No Ahora a la izquierda A la izquierda No, al otro lado Al otro lado Muy bien, muy bien, muy bien ¡Vam! ¡Joder! Tontos de lava Tonto lava Tonto lava En un volcán Cuidado, cuidado Creo que es aquí, ¿eh? Salve el coche Sal, sal, sal Sal Salve el coche Ahora conduce para allá ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cantos de para allá! Pero no con... Pero... Bueno, vale No pasa nada Está bien, está bien Vamos a escuchar La historia El tío El tío pyjama El tío pyjama El tío pyjama Apóndome por la tele Oh, salve el coche Por la tele Salve el coche Silencio Full ¡Mamá! I'm going to take you seriously ¡Mamá! 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 Pero si es la misma partida Que hicieron con Lucas y Pau ¡Mamá! ¡Mamá! Un gordo capullo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, aún no has terminado de la misión. Roman se está apoyando con una tía y le tienes que esperar. Y compra chocolate. Y azúcar. Roman, Roman seguramente le pone leche en las tetas de la puta Bueno, lo que sea, lo que sea Venga, 90 segundos detalles, venga Sal del coche, sal del coche Sal, sal Hay que entrar Espera, te llaman, 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 contestar Me cago esa puta, no tengo ni azúcar Espera, espera, espera Te haría que tienes una misión justo aquí No sé por qué no te la haces, eh A ver, entra al coche, entra al coche Es lo que iba a decir Que suba al coche Espera, espera fuera Espera Dale con el claxon Toca el claxon por el culo, coño Ahora Pero que ha pasado, tío Es un man adentro ¿Qué haces? Llamar a Roman Ah, vale Oh my god, Eddie Cojones Esto es como el de la vida real Salen y tengo mi azúcar Bueno, vamos Ya sabes dónde ir ¿Pero qué coño? ¿Para qué nos sigues? ¡Pero! ¡Pero! ¿Te vas a disculpar haciendo esto? Venga ya Sé legal, tío Gira, 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 gira ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Lo siento Creo que Alex en el carnet de coche Será un peligro público Un peligro público ¿Pero qué haces? No es un videojuego No es un videojuego, es la vida Mira, el GTA es la vida Es una forma de vida Así que Ponte serio y juega La cámara siempre mueve Gira, gira Donde están Y compra chocolate Jajaja 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 Que coche Más aboyado, tío Jajaja Es bien hecho Jajaja 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 Para comprar chocolate Sí, por X.